La verdad es una noticia de estas que siempre nos reúnen, que no están buenas estas noticias, pero bueno, el día sábado hubo una mordedura por parte de un perro de raza Pitbull, de un vecino. Lamentablemente estas razas vuelven a tener un poco de noticia en los medios. Le generó una lesión por demás importante, aparentemente por lo comentado por los vecinos y también por el dueño del perro. El perro se escapó en un momento determinado. No es un perro que suele estar suelto en la vía pública ni nada por el estilo, pero bueno, se escapó una vez y generó este accidente que la verdad por suerte no fue totalmente lamentable, pero le ocasionó una lesión por demás importante al nene. Y lo que hicimos básicamente es lo mismo que hacemos ante cualquier situación que se produce de este tipo, es acceder al lugar, hablar con el dueño, obviamente realizar todas las infracciones correspondientes. Retiramos al perro del lugar para evitar que vuelva a suceder algo por el estilo, mientras le vamos a estar haciendo las observaciones antirrábicas en el predio de bromatología durante 10 días. Que carece de vacunas, que no tiene muchos papeles. Exactamente, es lo que suele suceder muchas veces en el concepto de tenencia responsable nos olvidamos de lo que es realmente la adopción de un perro y de todo lo que implica un perro. Compramos un auto, pagamos la patente, pagamos el seguro, pagamos la nafta, pero el perro muchas veces no entendemos el mismo concepto. No es que estoy comparándolo con un auto, pero tenemos que entender que tiene una demanda muy grande desde el punto de vista sanitario, llevar un plan sanitario al día, desde el punto de vista del alimento, de las libertades que necesita el animal, y bueno, en este caso también del aprendizaje que aparentemente a simple vista podría haber sido un perro que no ha tenido mucho contacto con personas y al primer contacto se debe haber asustado y va a haber ocasionado esta mordida, pero bueno, una mordida por demás importante. Más allá, Federico, de esto que ustedes tienen que hacer, este aislamiento por 10 días, para ver cómo continúa, en el después, digo, en la restitución al perro, ¿tiene algo que ver ustedes, algunas medidas preventivas, algunas cosas que deben exigirse? Lo primero que tenemos que asegurarnos nosotros es que no tenga posibilidad ni chance remota de poder volver a acceder a la vía pública, porque es una cuestión de, es básicamente jugar a la ruleta rusa. Dicho esto, lo primero que nos aseguraremos es que el dueño tenga la posibilidad de hacer todo el cerramiento correspondiente, en este caso el perro siempre estuvo encerrado, pero bueno, buscaremos de poner un doble portón o alguna alternativa que busque el dueño del perro y después ahí restituirlo para poder nuevamente asegurarnos la situación de que no vuelva a suceder, porque no es un perro ya potencialmente peligroso, sino es realmente peligroso por la mordedura que ocasionó. ¿Hace mucho que no tenemos estas noticias o es algo que por ahí se viene dando? A este nivel, no. Generalmente hay mordedura de distintos tipos, inclusive los perros con sus propios dueños, lo cual también es bastante preocupante por el solo hecho de decir, bueno, adopto un perro, pero no entiendo las necesidades que tiene el animal, por eso siempre recomendamos que se dirijan al veterinario de confianza o a algún amigo o a la facultad, inclusive, o a la dirección de bromatología para poder dialogar a ver qué tipo de perro o qué raza de perro podríamos llegar a adoptar. Y después, bueno, la última noticia así tan grave, bueno, en realidad fue más grave que que ocasionó la muerte, fue un dobo en el verano, así que estas cuestiones no están sucediendo con mucha frecuencia, pero cuando suceden son noticias y lamentablemente estos perros potencialmente peligrosos, la capacidad de mordida que tienen genera una lesión por demás importante. Gracias. 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 Gracias.